...esta forma de percibir y también nos pregunta Verónica, producto de las crónicas de europeos en esta función de la división entre nobles, plebeios y demás, luego se tiende a asociar así. Entonces ahorita también nos comentaba acerca de este proceso de no haber adolescencia. Si ya el niño llegaba, se le bautizaba, después tenía, ¿cuál era el siguiente proceso para las creencias? Mira, el solo hecho de educar al niño de una manera un poco espartana, por ejemplo, quedándose becado en una escuela, hace que vaya cambiando un poco su forma de ver el mundo, su carácter también. Pero desde niño también se le estaba inculcando para hacerse responsable. Recuerda que lo que le daba derecho a existir en sociedad era hacer un más igual, y más igual significa responsable o merecido. Eso también se complementaba con otras cosas. Todavía hoy en América quedan sociedades que no tienen adolescencia, y eso debería investigarse. Por ejemplo, en las sociedades amazónicas no existe la adolescencia. El niño a los 12, 13 años, cuando ya es capaz de casar, mantiene al grupo y es absolutamente responsable. Puede quedarse solo en el monte si es necesario y todo eso. Yo no quisiera insistir en este detalle, pero la verdad es que un niño de 14 años en Canagua ya conocía los hongos. Ya, ya los conocía. Y ya sabía cómo es la cosa. Y entonces, si sabe cómo es la cosa, no sabe con tonterías infantiles. La adolescencia, digamos así, a una herencia relicta. Es decir, el intento de ese joven que ya es grande, que ya es adulto, que ya tiene funciones de adulto, de seguir siendo niño. Si quiere mantener esa mentalidad infantil, aunque su cuerpo ya le dice otra cosa. Es claro que se conflictúa. Quiere que lo mantengan. Pero ya la biología le dice que está para producir hijos. La sociedad además abre un nicho específico para ese niño. Entonces crea una clase. Nuestra sociedad ha creado una clase social parasitaria, que es la del adolescente. El adolescente no tiene que ser responsable ante la vida. Pero por eso también le negamos al adolescente la posibilidad de conocer el mundo. Se lo negamos mediante tabúes. No se puede ser homosexual, no se puede consumir drogas, no puede hacer montones de cosas, porque hay una lista de cosas tabuadas, que después el chico finalmente las va a hacer, pero las va a hacer a contrapelo, las va a hacer a contracultura. Y en lugar de usar esos elementos para salirse de la etapa infantil, los va a usar para imaginarse y para meterse en otra casilla todavía más estrecha, que es la casilla del disidente. ¿Ves? Nuestra sociedad está en callejón sin salida en ese sentido. Si el chico no es iniciado a tiempo, se convierte en un adulto más silencio. Es un adulto que no tiene un sentido nítido de desarrollo. Es un adulto que lo ve porque no queda más remedio. La mayoría de los adultos trabajan porque no queda más remedio, pero si les dieran el cheque, no trabajan. Se pierde la dignidad de sentir. Y también, por ejemplo, este aspecto de los principios, de no perder el tiempo, que es importante, que nos hace ahora, ¿por qué no había esa etapa? De hecho, el rango de vida, ¿no? La esperanza de vida en aquella época, bueno, en el siglo XVI y anteriormente, era de 30 a 35 años, ¿no? Entonces sí es importante tener eso presente. Muchas veces, lo concebimos, ¿no? Acá el viejo tiene a durar más tiempo. Bueno, ya la expectativa de vida está en los 80 años, 75 años, ¿no? En la época, ya con todos estos avances de la ciencia. Anteriormente, pues, no, de hecho, a los 13, 14 años, ya los niños se adquirían, como bien comentaba, este aspecto, ¿no? De ya formar su familia, se casaban, y formaban su propio linaje, ¿no? Entonces, era un periodo que se tenía que aprovechar, ¿no? Al máximo para pasar de este proceso de experiencia, de conocer el mundo y aventarse, ¿no? Sobre él para conseguir toda esta experiencia, toda esta formación. Entonces, este tema, pues, va a llevar también otras emisiones, ¿no? Para ayudar, se festeja acá en nuestra cultura, el 30 de abril, el Día del Niño, pero es siempre interesante, ¿no? Realizar este ejercicio, pues, para conocer, introducir un poquito en torno a este, a esta etapa, ¿no? Tan importante, este, que es la formación, pues, esa semilla, donde hay esta transparencia, donde están las esponjitas, este, y es justamente en esta etapa, ¿no? Entonces, se dan estas bases para conocer ese rostro y ese corazón, ¿no? Así que, pues, también ya daremos, este, información, ¿no? Acerca de, eh... Y esto va a ser en el año nuevo, este, que también les vamos a avisar, está el próximo, eh, acerca de, pues, un programa que vamos a hacer para niños, va a ser también una sorpresa, pero, pues, para iniciar el año Anahuatl, pues, se les daremos, este, eh, pues, a saber por este canal, entonces, te caes. Así que, Frank, ¿algún comentario, sí, para cerrar? Pues, ¿por qué está bien ya? Sí, muy bien, pues, este, pues, también, vamos a concluir agradeciendo su, este, su presencia, su participación, sus preguntas, y nos veremos, este, por aquí, recuerden, este, estar al pendiente de las actividades aquí, este, en Alto de Cayo. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Hasta pronto. Gracias.